si me hubieran dicho antes que preparar este sushi era tan fácil instantáneo y delicioso y más que nada con pocos ingredientes no hombre ya desde cuando lo hubiera hecho pero no apenas me enteré así es que aquí se los voy a compartir lo único que ocupamos es dos tazas de arroz bien lavadito y hasta cuando el agua salga clarita lo vamos a poner a hervir con cuatro tazas de agua durante 15 minutos hay que apagarle y hay que dejarlo ahí que se enfríe yo me fui a trabajar y ya en la tarde que regresé el arroz ya estaba frío y está en punto y en su punto ahora sí destapé todo este paquetazo de seaweed estas hojitas ya vienen sazonadas con sal y no sé qué tanta cosa traerán pero están bien ricas a mí me encantan tanto el chiste es que aquí les iba poniendo arroz a cada una y les iba poniendo también aguacate zanahoria no tenía pepinos sino también le ponía pepinos y bueno como están muy chiquitas estas hojas solamente así las fui enredando con lo que le cupiera ahí de aguacate y zanahoria le puse más aguacate encima este oro verde que todos están ahí especulando que ya creo que se va a acabar pero mientras eso no sucede vamos a entrarle con ganas esta vez no preparé la tradicional salsa de soya para acompañar estos rollitos sino que tenía salsa de molcajete así bien mexicana dije bueno pues voy a probar a ver a qué sabe y no que es de los ojos que creen que sabe súper delicioso se lo recomiendo no bien nada más suena loco raro y todo lo que sea pero a mí me encantó mientras tanto ahí se los dejo adiós adiós